Pues yo creo que tenemos un programazo, ¿no, Raúl? Buenas Ginebra, buenos invitados. Enrique San Francisco confirmado, ¿no? Confirmado con cerveza incluida. Fiedra Pómez, dos además, ¿no? En primera clase. Y luego venía la... Sí, hola. Si podría aprovechar el momento, ya que estoy aquí, que vengo... Sí, vengo lo que vengo, el monólogo y tal, pero quería presentar un libro que escribí, que se titula... ¿De repente crees que es esto? Carmen, tú venías en calidad cómica, no lo entiendo. Ya, pero bueno, aprovechar que, como soy polivalente, pues escribí un libro maravilloso, se titula Cien años de soledad. Cien años de soledad. No, pero Carmen, ese no es tuyo, no engañar a la gente. Perdona, ¿tú estabas cuando lo escribieron o qué? ¿Tú estabas? A ver, no, pero... No sabe quién es 100 años. A ver, a ver. A ver, a lo mejor eran otros 100 años después de eso. Ya. No, mira, no. La verdad, no lo voy a soportar. No, 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 hasta luego. Es necesario. Carmen García Márquez, por favor, vuelve aquí. Yo creo que antes de que empecemos, la tendremos de... Yo creo que esto se puede solucionar. Carmen. Carmen, que de verdad, no, ven. Ven, que puedes traer el libro. Me metí la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen. Trae el libro. Carmen. Ríete. CC por Antarctica Films Argentina 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 para desborregarse ¿Qué pasa? Vamos a empezar el programa Inclusivo donde todo el mundo que esté en casa diga, mira me nombraron, voy a hacer el programa yo que tengo el azúcar alto pues lo voy a ver me parece bien que quieras hacer un programa así pero para eso dices, pues vamos a hacer un programa para todo el mundo pero eso sería como muy banal es verdad que soy hombre, soy un poco banal pero quería hacerlo como más técnico. Los hombres y las mujeres no están destinados a encontrarse en el tiempo, decía Kirchner Hart. ¡Hala! ¡Hala con Kirchner! ¿Eso qué es? ¿Albóndigas en Ikea o qué es Kirchner Hart? Se ha sonado a Kirchner Hart Francisco, casi lo tuyo, ¿no? Bueno, ¿empezamos el programa o no empezamos el programa? Sí, empezamos un programa que se llama Ríete Tú, que es como una tarta enorme de bastante chocolate, como un coche con muchísimos caballos, como una película con bastante... Bueno, Raúl, ¿tú sabes quién vino hoy al programa? ¿Quién? Hablando de Kirchner Hart San Francisco, tenemos esta noche a Enrique San Francisco. ¡Bien! Sí, no solamente Enrique San Francisco va a estar, que sería un gustazo estar con él una y mil noches, sino que también Piedra Pómez va a estar hoy aquí. Y también estará con nosotros Carmen Cabeza. Señoras y señores, se ha vecino un buen programa, así que ¡comenzamos! Hoy tenemos a Enrique Tetú, a un invitado que prácticamente nos hace reír abriendo la boca, porque aquí tenemos hoy Raúl, tenemos a... ¡Enrique San Francisco! ¡Good night, Enrique! Un placer. Bienvenido. Toma asiento, Enrique. Welcome to this night. ¿Cómo estás, Enrique? Pues francamente, bien. Francamente. Tengo un miedo cuando la gente dice francamente y luego lo otro puede ser un palo. Bienvenido a nuestra... No, no, pero no te voy a contar nada de eso. Estábamos ahí dudando de cómo presentarlo y ha dicho él, así ha salido de él, y dice, me puedes llamar Gabino Diego. ¿Te han confundido mucho con Gabino Diego a ti, Enrique? Sí, sí, muchísimo. ¿Sí? Yo firmo autógrafos. ¿Por Gabino? Sí, porque hay personas que cuando me lo dicen y digo, mire usted, señora, yo no soy Gabino Diego, trabajo mucho con él y tal, ¿cómo que no me lo vas a decir a mí? Y digo, bueno, pues nada, yo firmo y tampoco voy a discutir, ¿me entiendes? Tampoco vas a ir a nadie, ¿no, Irene? La gente se pone a veces así, como pesada, y se pone... Vas a llevar la contraria a mí. Bueno, una vez me llamaron Echanove, que ya es la leche, porque claro, no tenemos que ver nada físicamente, ¿no? Pero muchas veces la gente lo que quiere es saber, les gustas porque eres mediático, pero no tienen ni idea de quién eres. Y si eres un famoso, yo quiero la foto, ¿no? Claro, feliz amigo. Pero te acuerdas, eso nos lo contó Agustín Jiménez aquí, que decían, yo es que cuando me piden una foto, me pongo a grabar y en mitad de ese momento digo, venga, a ver quién soy, quién soy, y la gente lo pasa fatal. La peor confusión ha sido que Echanove, Gabino Diego, ¿o ha habido alguna todavía más dolorosa para ti? Con el Dioni. ¿Con el Dioni? Sí, el del Furgón. Sí, sí, el del Furgón. Sí, pero además insistiendo, ¿no? ¿Existe con el dinero? Hombre, es cierto porque él tiene también, es feo y tiene los ojos saltones, pero vamos. O sea, con el Dioni. En este trabajo pasan cosas muy curiosas. ¿Por ejemplo? Una vez me dijo, y esto yo lo hago en un monólogo, ¿qué hago? Estaba en una cafetería y me estaba mirando un señor continuamente, y eso es muy molesto, entonces le dije, ¿qué pasa? ¿Lo paraste? No, ¿qué pasó? No, no. ¿Y está directo? Y le preguntaste, ¿qué pasó? Y me veía así y me dice, pero, ¿tú no te habías muerto? Sí, pero oye, con un aplomo... Y tan tranquilo, y tan tranquilo. Y me había confundido con el Pirri, que hicimos muchas películas de la época de Navajeros y todo eso, digo, pues no, estoy aquí, joder. Entonces tú puedes ser muchos personajes, en realidad, o sea, te has confundido como... ¿Qué respondes a eso, Enrique? Cuando dice, tú no te habías muerto, o sea, ¿qué preguntas? ¿Por la madre del que lo pregunta? Bueno, pues es para darle una hostia con perdón o para decirle, pues no, que es lo que yo le dije, me comprendes. Ahí te frenaste, ¿no? Claro, porque yo pensé, a lo mejor es que él desea realmente que esté muerto, ¿no? Por lo cual le diría, pues yo deseo lo mismo, hijo, pues me comprendes, pero no era así la intención, se quedó totalmente sorprendido. Sí, tenía cara como de no calcular bien los muertos que él creía que estaban muertos o no, ¿sabes? Me imagino que tendría más de uno dentro del cajón. Le vi en la esquela, le vi en la esquela un día y juraría que era usted, perdónenme, pero es que era... Me quedo con tu cara. No sé, se quedó delirando y dijo, estoy viendo muertos de repente, ¿no? Sí, sí, claro. Y se quedaría en eso. Hombre, si yo soy el y veo eso, digo, yo me voy de este bar, no quiero... ¿Qué tal el ambiente, va? Estaba lleno de muertos aquello. Sí, no había mucho estar. Oye, es curioso, Irene, porque tiene una info, Irene, que tiene que ver con la mini. Enrique San Francisco, ¿no? ¿Hiciste la mili aquí en Canarias, no? En Gran Canaria, concretamente. Sí, yo la hice aquí, estuve en Tenerife primero, en el CIR tres meses. ¿En dónde? ¿En Ollafría? En Ollafría. ¿Sí? Sí, y luego estuve en Las Palmas, en la isleta y luego en Fuerteventura. O sea, que fuiste de gira por todas las islas. Y luego he venido mucho, sobre todo al hierro. Sí, eres muy amante del hierro, es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, me encanta. Te apasiona mucho. Sí, porque además yo fui allí porque ahí es donde se hacía parapente. Sí, se sigue haciendo además. Se sigue haciendo, se hacía el campeonato del mundo, pero se mató un chaval y ya no se volvió a hacer más. Bueno, es verdad que sigue yendo mucha gente, es verdad, y matizamos ahí la info, que es que es el lugar perfecto por el desnivel, por la comodidad. Es cojonudo, es verdad que lo busca mucha gente, ¿no? Porque tú haces parapente también, hacías parapente. Yo hago parapente, incluso me gustan los deportes de riesgo. De riesgo a tope, sí, sí, sí. Mujeres toda mi vida. O sea, imagínate cómo no voy a hacer parapente. Te voy a preguntar yo, ¿cuán riesgo? No, pero me mola que Enric esté contando esto en la tele ahora porque dirá, ¿cuánta gente estará en casa diciendo? Ahora es que me van a creer, todo lo que llevo diciendo yo, que ese hizo la mili conmigo. Porque te habrá pasado un montón de veces aquí de, ¿te acuerdas que en el destacamento, eso que hablan ustedes? Me han mandado fotos y todo, incluso gente que yo no me acordaba, porque estaba en otra compañía. Ellos sí, se han acordado de mí porque luego me he hecho famoso por mi trabajo, pero yo de ellos no me acordaba, de los que estaban en mi compañía, de todos. ¿Y te tatuaste algo aquí, yo que sé, amor de madre en Canarias, alguna cosa de estas que se hacían la mili? No, no, yo no me tatué, no. Porque tenía intenciones de hacer cosas malas y entonces eso no es bueno porque es una huella dactila. Claro, tiene un tatuaje aquí que dice amor de madre con H, amor de, búsquenlo, amor de madre con H y los ojos muy saltones. Sí, Gabino Diego, Gabino Diego. Gabino Diego, yo digo, soy Gabino Diego que me ha quitado el tatuaje con una plancha y ya está. Es difícil con Enrique, entiendo Enrique que te habrá pasado muchas veces eso de que la gente te mire y crea que todo lo que diga va de risa. Porque antes de empezar aquí a recibirlo, dice necesito mojar la boca, estaba tomando y la gente aplaudía y se ría contigo. ¿Te pasa muy habitualmente eso de que cualquier cosa que hagas provoca risa a tu alrededor? Bueno, hay muchas cosas que hago que en vez de provocar risa pues me regañan habitualmente. ¿Por ejemplo? Pero en casa, en casa. En casa, en casa. ¿De qué te crees? ¿Que estás delante del público y todo lo que haces es una gracieta o que Enrique, de verdad? Porque tú has hecho humor con temas muy delicados, incluso con el desahucio, ¿verdad? Tocaste más que dices, ¿dónde está el límite ahí? Ahora estoy con lo de los desahucios y el perfil de cada vecino, ¿no? Bueno, está muy bien ese monólogo. No lo cuento todo exactamente porque yo he sido desahuciado, entre otras cosas. He pasado por tres desahucios. O sea, que pasas por una vivencia que lo pasas a través del humor para poder... Yo los monólogos que hago generalmente me inspiro en la realidad, ¿no? Es cuestión de exagerarla, pero lo que es la realidad es tan absurda a veces o puede ser tan cruel o a veces tan divertida, ¿no? Espérate, estamos contando con tanta tranquilidad lo de sufrir tres desahucios. Dime qué pasa por tu cabeza con el primero, con el segundo o incluso con el tercero. Que te acostumbra. Nada, no hay problema. Y al final gusta, dice, pues venga, yo quiero otro. Tú sabes que la vas a cagar, que ha llegado un momento en que ya no puedes dejar, tienes que pagar, que pagar. Y no pagas. Y entonces negocias con la persona y le dices, oye, te pagué, por ejemplo, la otra vez seis meses por adelantado, ahora dame cuartel y déjame que esté tres, cuatro y tal, pues salgo muchos que dicen que no. ¿Y eso es fruto de una mala cabeza o de una profesión que a veces te lo da todo y a veces te cuesta mucho para llegar? Bueno, es una profesión económicamente desastrosa. Porque en mi caso yo tengo mucha suerte y afortunadamente me va muy bien de trabajo. Pero la gente lo pasa muy mal. Quiero decirte que de pronto te levantas por la mañana, no tenías nada y tienes un montón de trabajo. De pronto no tienes trabajo y te llaman para una cosa y te llaman siete veces a la vez. Y de pronto pues estás a lo mejor seis meses sin trabajar, cosa que a mí no me ha pasado. Y eso es lo que agradezco. Pero es una profesión en ese aspecto muy inestable. Tú tenías fama de ser muy jorguista, pero dice que así, que era como que con la noche te has ido quitando un poquito de salir. ¿Pero por qué? ¿Porque ya no vale la pena salir? No, no, la noche yo no me he quitado de la noche. Cuidado, ¿eh? No, no, la vejez me ha ido quitando de la noche. La vejez te ha ido quitando, qué diferente. Claro, efectivamente, claro. O sea, Enrique quiere estar ahí, pero no, hay uno ya que... Sí, no, pero te apetecen otras cosas. Sobre todo cuando has tenido una juventud donde has estado en los ochenta y no es que yo saliera, es que no entraba. Claro. Me comprendes. Entonces uno ya está harto de todo en ese aspecto y pasas a otra etapa de tu vida, ¿no? Yo estoy en casa como lo llevaban, Enrique, por ejemplo, tu padre, que ya hablaremos ahora un poquito, porque antes de empezar la entrevista le pregunté por las motos, que también me gustan a mí, y todos saben, o yo creo que la mayoría lo sabe, que sufriste un accidente de estos, del que se ha hablado con la moto, que todavía te sigue... No, no, esto me ha jodido para siempre, te quiero decir, que son lesiones que ya... Se van contigo, claro. Se van contigo, las puedes más o menos controlar y eso, pero son fuertes, ¿no? Me iban a quitar la pierna, de hecho, entonces te deja unas limitaciones terribles. Y además, un accidente de moto estando parado. Parado, sí, sí. Que es la sensación más dura de ver cómo algo viene hacia ti y nada lo puede evitar y en pocos segundos cambia tu vida, ¿no? Totalmente, en tres segundos. Lo que pasa es que aquí llega la parte esta en la que todos pueden decir, ¿qué hace? O sea, Enrique todavía hoy sigue utilizando moto, o sea, ¿eso no te frenó? Tengo una cojonuda ahora. ¿Cuál tiene? Ahora tengo una Triumph, una Truston. ¿De qué motor? Esta tiene 950. Está bien. Las otras eran de 1200, así que me gustan grandes. ¿Te gusta todo grande? Grande todo exactamente no. No. Grande todo exactamente no, depende. Y incluso estuviste becado en el Actor Studio, pero... Yo me vi. ¿Qué pasó con la... cuéntame la anécdota de la naranja, eso de... Ah, sí, sí. ...un test de una naranja. Sí, 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 me dijo el tío, me puso de rodillas ahí en un espacio que es como una especie de plaza de toros, en el Actor Studios. Era muy difícil tener esa beca, la habíamos conseguido de cada país, cogían a dos actores. Sí, porque es una escuela donde estudió Marlon Brando, Paul Newman, es una escuela de mucho nombre. Exacto. Bueno, pues el chico que salió a darme la clase, yo tampoco estaba en un estado muy para tocarme los cojones. ¿A qué te refieres? ¿A qué estado? Pues estaba pasando un estado de drogadicción en ese momento, que tampoco es muy adecuado para ir a trabajar y, segundo, para compartir tu tiempo con las personas. Pero bueno, eso es una etapa que afortunadamente en mi vida pasó y que, bueno, la superas o no, si no la superas, pues ya sabes dónde vas. A que te digan en los bares que si estabas muerto. Sí, totalmente. Y si la superas... Con todo lo que has pasado, Enrique, ¿todavía superas eso? ¿Superas un accidente de moto? ¿Pasar por la droga y poder contarla directamente? No, no, y hostias de parapente y de todo. O sea, parapente. Entonces eres pura superación, o sea, al fin y al cabo, es pura superación Enrique San Francisco. Y he vivido con como cinco o seis mujeres, o sea que, imagínate. Vuelve de nuevo a la historia de la beca, porque me dejaste a mitad de ahí. Bueno, la beca es que me puso de rodillas y entonces me dijo, coge esta naranja, y me dio una naranja y dice, y ahora quédate ahí y mírala fijamente. Y se pone a hablar con otro, y sale otro y tal, y yo ahí como un gilipollas con la naranja y claro, no entendí, no llegué a dejarle al hombre que expresara toda la intención que tenía con ese ejercicio. No le di tiempo. Directamente, cuando me dijo, ¿y qué hago yo con eso? Le pregunté, ¿no? ¿Qué finalidad? Llevo un buen rato ya con la naranja, de rodillas, y esto ya... Esto ya está... Eso sí, claro. Pues entonces me dijo, tienes que mirarla hasta que te sientas como ella, y dije, no, por favor. O sea, hasta aquí no, y me marché. Y eso a todo el mundo le pareció un horror. Yo creo que perdí una gran oportunidad en mi vida, pero he perdido... Hombre, perdí usted una, Enrique, si me permite, de haberte sentido naranja, ese fue el momento y no lo conseguiste. No lo conseguí. Pero mal que una naranja y no un plátano, porque ya me hubiera ligado yo a pensar... Sí, no, ya le hubiera dicho, a ver, lo que quieras, hijo, a ver, ¿qué quieres que me sienta ahora? Como, yo que sé. Oye, voy a hacerle un test, a ver cómo responde. Esto es, de verdad, nos han pedido en las universidades, tanto de Las Palmas de la Canaria como de La Laguna, en psicología nos han pedido que a nuestros entrevistados le planteemos dos opciones y que respondan lo más rápido posible. A ver. No sabemos con qué fin. Todavía no lo sabemos, estamos buscando el fin de... Ustedes son cobayas los que van pasando por eso siempre. O sea, es como lo de la naranja, esto mismo. Sí, es algo parecido a la naranja. Vale, vale, vale. Siéntete, cuando te sientas como ella, me avisas. Es el rit de tus estudios ahora mismo. ¿Invierno o verano, Enrique? Invierno. Invierno, vale. ¿Monte o playa? Monte. Veo que te tomas tu tiempo, ¿es por algo o...? No, porque la verdad es que me lo pones muy difícil, me gustan las dos cosas. Sí, lo veo, sé de lo que se trata. ¿Falda o pantalón? Falda. Me gusta complicarse. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Azul o rojo? Rojo. ¿Análisis morfológico o sintáctico? Sintáctico. ¿Por qué? Porque tengo más confianza en él. ¿Gerapia o historia? Eh, historia. ¿Michael Jackson o Janet Jackson? Michael. Michael. ¿Siempre, forever, Michael? Siempre. ¿Ya? Muy bien. Vale. ¿Patatas o batatas? Patatas. ¿Patatas o batatas? ¿Bravas o...? Como tú quieras, me encantan. Si son arrugaditas, mejor. Con mojitos arrugados. Aplausos al público que nos lo ha puesto votando, ¿eh? Votando, sí. Votando. Y la última, por ver si eres un clásico o no, tú eres más de levantar el teléfono y hablar o WhatsApp, audio, escribir. No hago nada de eso. ¿Nada? Nada. ¿Y quién te coge el teléfono? ¿Con quién hablas? ¿Cómo? Bueno, yo generalmente lo cojo poco. Ahora estoy descansando porque lo he perdido hace cuatro días y nunca había estado tan feliz en mi puta vida. O sea, ¿recomiendas no tener móvil? ¿Eh? ¿Recomiendas no tener móvil para buscar la policía? Bueno, eso sería maravilloso. Ahora es imposible. Y por otro lado, las posibilidades que tienes son maravillosas. Pero es como todo, ¿me entiendes? ¿Y qué cosas has hecho, por ejemplo, estos cuatro días sin teléfono móvil? ¿Qué dices tú? Yo disfrutar, disfrutar. Marijo, nada. Estupendo. Y me llaman. Uy, para comunicarse conmigo es complicado. Y la gente que más o menos tengo que estar en contacto con ella continuamente, pues tengo el teléfono y la posibilidad de hablar con ellos. Lo mal es que ahora me tengo que comprar uno ya. De todas formas, en Canalys sale más barato que en la península. Así que aprovecha tu paso por el programa y yo digo, Irene... Sí, yo creo que ya de hablar está bien porque tenemos muchísimas ganas de ver en acción. Vamos a aprovechar, como no tiene teléfono, no hay que llamar a nadie. Si no lo tenemos aquí, invitarle que vaya al escenario. Hombre, por supuesto. Así. Señores y señores, Enrique San Francisco. Gracias. He tenido una experiencia terrible. He ido otra vez de compras con mi mujer. Y si hay algo que un hombre y una mujer no pueden hacer juntos, es ir de compras. No. Yo, porque no lo aguanto. Y ella, porque dice que yo la estreso. Gracias. Que yo... Que yo la estreso. De entrada te engaña. Y te dice, cariño, no vamos a tardar nada. Te tiras seis putas horas de compras. Oye, luego te asustan. Vas con ella por la calle principal y de repente, abducción. Y dices, coño, pero ¿dónde está? La hija de puta de mi mujer. Y miras a un lado, miras a otro, ha desaparecido, oye. Y cuando la encuentras, está como Spiderman. Pegada, pegada a un escaparate, ¿me entiendes? Los hombres somos diferentes. Nos interesan las cosas prácticas, las útiles. Pues las realmente indispensables, un cigüeñal. Una caja de herramientas con 73 tipos de destornilladores. Pero yo una vez me paré a mirar una ferretería y ella me dijo, Enrique, ¿qué miras? ¿Te paras en unos sitios más raros? Y es que no nos entienden. Porque las mujeres van de compras. Y los hombres vamos a comprar. Y no es lo mismo. Ella te dice, tengo seis horas para las 337 tiendas de este centro comercial. Y tengo que verlas todas. Y dice que yo las tres. Vamos a ver. Una mujer puede estar toda una tarde, yo lo he vivido, ¿eh? Sabiendo de antemano que no va a comprar nada. Nada. Ella entra en la tienda y dice, ay, quiero probarme este, ese y aquel. Y ya por el camino a mí me va mandando mensajitos. Me dice, ay, Enrique, pues este me está un poco corto de arriba. Este me va a hacer gorda. La dependienta, que es igual de mala aquella, claro, ¿me entiendes? Se huele la tostada y pone cara de odio. Pues ella se prueba toda la tienda, lo deja todo hecho una mierda. Y cuando bajamos a la calle me dice, Enrique, yo nunca compro en este sitio por los bordes que son las dependientas. No me jodas. Un hombre... Mira, un hombre jamás hace eso. Tú en cuanto te pruebas tres cosas, oye, es que te sientes hasta culpable. Y el dependiente lo sabe y se aprovecha de ti. Yo le digo, mire usted a mí, francamente, la chaqueta me encanta, pero yo creo que le estaría bien a chicote. Y dice, ah, que será de grande. Y dice, no, no, esta es su talla, ¿eh? Usted es que es muy ancho de hombros, se nota que hace pesas. Digo, ¿quién? Yo digo, pero vamos a... Un hombre cuando va de compras, lo que quiere es terminar rápido y al bar. Fuera. Entra en una zapatería. Dime unos zapatos. Los color negro número 42. A tomar por el culo. Ya está. Oye, fíjate. Una mujer no. Una mujer es que si encuentra los zapatos en la primera tienda, oye, se le jode la tarde. No me entiendes. ¿Por qué ella disfruta buscando? Entra en éxtasis. Desde que quiere un zapato tacón cubano rojo, pero no muy rojo, que tenga reflejos anaranjados, coño, ponte a buscar eso, por Dios. Además de compras, una mujer es humillante, te conviertes en un hombre objeto, concretamente en un puto perchero. Horas en la puerta del probador, sosteniéndole el bolso, dos bragas, tres combinaciones. Ella se asume y te dice, oye, dile que te doy una tarita más. Pero eso no es lo malo de ir de compras. Lo malo es saber que estás rodeado de mujeres en pelotas. De las que solo te separa una cortina minúscula, que se mueve, oye, de una manera, pues, inquietante. Claro, y si estás con ella, ¿a dónde miro yo para no parecer un guarro? ¿Eh? Joder, al suelo no, ¿me entiendes? A la dependienta, hostia, ni se te ocurra. Pues nada, te haces el aburrido. Que estrañerina lloría ahí en pelotas en la camina de al lado, a mí me da igual, cariño. Si a mí lo que me pone es el fluorescente del techo, no me comprendes. Por favor, tengo una novia canaria que es guapísima. ¿Me traerías una cerveza, cariño, por favor? Gracias. Ahora me hostiará su marido. Pero nada, gracias. Salud. Perdonen, es un lapsus. Yo cuando hago los monólogos en el teatro estoy loco porque me aplaudan. Pero no por nada, sino porque en ese momento aprovecho y me doy un traguito. Y no para qué he estado pensando y he llegado a la conclusión de que el cuerpo humano está mal pensado. Pero el de todos, no solo el mío. A ver si me entiendes. Yo lo veo absurdo. Por ejemplo, tenemos, ¿cuántos dientes tenemos en la boca? Premolares, molares, incisivos, caninos, 32 dientes en la puta boca nada más que para comer. ¿Tanto costaba poner uno aquí para abrir botellines? Me pregunto yo. Y luego eso de tener unos dientes al principio para que luego se te caigan muy mal, no dan ganas de cuidárselos. Yo concretamente, hasta los siete años yo pasé de lavarme los dientes para que se los lleve un puto ratón que se joda y se los lleve sucios, joder. El cuerpo es un sinsentido. Por ejemplo, para una cosa importante que tenemos, que es el corazón, nada más tenemos uno. Sin embargo, tenemos cuatro dedos meñiques. Eso no vale para una mierda. Solo me acuerdo de ellos cuando me van a tomear por la noche y me los estampo contra una esquina, joder. Ustedes... Si quieren, no aplaudan porque ya no tengo cerveza. ¿Ustedes saben cada cuánto tiempo le viene la regla a una cierva? No me pregunten porque lo sé, ¿eh? Una sola vez al año. Sin embargo, para las humanas eso es terrible. Los médicos dicen que viene cada 28 días, que es mentira, viene cada vez que te vas de vacaciones, no me comprendes. Y ahora que lo pienso yo también, yo creo que en el caso del hombre, ¿no?, que es la chapuza de Dios por otro lado, los huevos, con perdón, deberían ir pegados aquí a la entrepierna con un velcro. Así dependiendo de la actividad que tú vayas a realizar, coño, pues te los cambias de sitio, ¿no me entiendes? Que me voy a montar en bici, me los quito de aquí, me los pongo en la cabeza y el casco por encima. Esto de los huevos me ha llevado a acordarme de una vez que una novia me llevó a una playa nudista. Bueno, se supone que, claro, cuando tú vas la primera vez a una playa nudista, pues lo coño lo haces emocionado, ¿no? No era mi caso, pero bueno, emocionado, ¿no? Y te crees que vas a ver, pues no sé, el jardín del Edén, ¿no? Y lo que te encuentras es el Museo del Jamón. Pero, pero qué cuerpos, ¿eh? Qué cuerpos... Qué cuerpos, pero qué asco, oye, de verdad, ¿eh? Dicen, dicen los católicos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pues me van a perdonar, pero Dios, yo creo que tenía un problema gordo de varices, joder. No, lo más increíble de todo es que ellos se comportan, coño, pues como todo si fuera normal, ¿no? Yo he llegado a ver a dos hombres en pelotas, jugando a las palas, ¿eh? Un momento, hombres, hombres adultos, se les ocurre a ustedes una visión más lamentable, ¿eh? Hombre, mi chica, por joderme, claro, pues se despertó nada más llegar, ¿no? Yo me puse ahí con mi bañador encogido, digo, bueno, por lo menos vamos a cavar un hoyo. Y se me acerca un señor y me dice, ¿qué pasa? Dice, ¿usted no se desnuda o no? Le digo, pues no, mire usted, yo es que no tengo su valentía, dice, ¿aquí o se desnuda o se va? Digo, pero coño, digo, es que no hay libertad, dice, ¿sabe qué pasa? Que hay muchos que solo vienen aquí para ver, coños o pollas. ¿Qué le parece? Digo, hombre, pues que son los más normalitos del lugar. ¿Sabe usted cómo le digo? Claro, en ese momento ya mi novia se cabrea y me dice, Enrique, vete donde siempre, a Chiringuito. Digo, hoy no, ni de coña, ¿eh? ¿Qué conversaciones voy a tener yo ahí? Que me venga un tío y me diga, caballero, bonitas tetas, las de su mujer, ¿eh? Digo, hombre, muchas gracias, le diría, la suya tiene un coño notable. Claro, después de ver tantas miserias, pues uno no aguanta más, ¿no? Y ya me acerqué a un señor entrado en años y carnes como yo, que estaba en pelotas, y le dije, tápese usted, por favor. Le dije, haga el favor. Digo, tenga piedad. Dice, ¿a usted lo que le pasa es que tiene un problema con el cuerpo, eh? Digo, no, no, no. Yo tengo un problema con su cuerpo. Claro. Y, oye, y alguno pensará, Enrique, si tanto te jode ver a los tíos en pelotas, pues no mires. Eso es imposible. Eso es como cuando tú ves a un perro en la calle, en esta postura, ¿eh? Tú sabes que de ahí no va a salir nada bueno. Pero tienes que verlo porque el horror te hipnotiza. Pues esto es lo mismo. Hombres desnudos, qué patético. Mujeres desnudas, se puede soportar. Pero los hombres no. Y no es una cuestión de gustos o de orientación sexual. Yo creo que el cuerpo de una mujer es muchísimo, muchísimo más bonito que de un hombre. Coño, por eso nosotros nos pasamos todavía intentando desnudarlas y ellas insistiendo en que nos vistamos. Amigos. Caballeros, amigos de la sala, si no me creen, hagan la prueba esta noche. Cuando lleguen a su casa, cuando esté su esposa en el cuarto, entren en pelotas sin avisar. Y observen la reacción, ¿eh? Hay dos estilos. Las que les da la risa y las que les da vergüenza y te dicen, pero te quieres tapar, asqueroso. Deja de hacer el ridículo. Y lo curioso es que esto nos lo dicen nuestras mujeres, ¿eh? Las que nos quieren. Las que han decidido pasar toda la puta vida a nuestro lado. Les damos asco. Para una mujer, el hombre es como un perro viejo y pulgoso. Le tienen cariño, lógicamente, pero en cuanto se frota y tal, dicen, quita de ahí, será repugnante el bicho este. Oye, y tienen razón, los hombres somos repugnantes. Coño, por eso no hay exhibicionistas mujeres. Joder, siempre son hombres. Un hombre sale con una gabardera a la calle y enseña ahí sus genitales. Las mujeres huyen despavoridas. No lo entiendo. Si yo saliera a la calle y a mí una mujer me mostrara sus genitales, yo le diría, gracias, señorita, que tenga usted un buen día. Es un grande, Enrique San Francisco. Por cierto, que no se va, que va a estar todo el programa con nosotros aquí, como todos nuestros invitados, ¿no? Pero Raúl, la que se va soy yo. ¿Sí? Sí, porque él sí y yo me están esperando dos pedazos de talentos maravillosos. Ellos son piedra pome. Sí, señor, vamos a estar con ellos en pocos segundos. Suerte, suerte la dicha. Tenemos que estar con buenos profesionales del humor. Y quien en poco tiempo puede ser un profesional del humor, ¿por qué no? Es nuestro invitado hoy, surprise, que está entre el público. Él se llama David Méndez. Voy a testarlo, a ver cómo está. David, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Está ok o qué? Mira el cariño del público. Sabes que en poco tiempo vas a estar en ese escenario donde ha estado Enrique San Francisco, donde va a estar piedra pome, donde va a estar nuestra Carmen Cabeza. O sea que prepárate, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Are you ready? Me encanta un ready con un ok. Irene, ¿lo viste, no? Ready, ¿eh? Pues muchas gracias, Raúl. Sí, y aquí estamos con nuestros segundos invitados. Ellos son Gregorio Figuera, Francisco Santana. A lo mejor no les suenan estos nombres, pero ellos son Piedra Come. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? ¿Cómo se siente? Hombre, estupendo. Estoy cómodo. ¿Están cómodos? ¿Qué tal si yo? No está cómodo, ¿no? Me siento sentado prácticamente. Muy bien, muy a gusto. Y además, en un programa de humor que lo que hace es después de las elecciones y tal, eso es otro tema, ¿no? Aquí venimos a hablar de Risa. Pero esto hay que tomárselo en serio. Esto hay que tomárselo en serio. El que hay que tomárselo en serio. El humor. Ah, el humor, por supuesto. Eso lo dicen todos los cómicos, el humor hay que tomárselo en serio. Y con algo frío en la boca. Ustedes llevan, se conocen desde hace mucho tiempo en el Colegio Mayor en San Fernando. Ustedes se vieron cómo fue ese encuentro. Desde muy atrás. En San Fernando, no, que fue en la laguna, ¿eh? Pero en el Colegio Mayor. Hombre, en el Colegio Mayor en San Fernando. Un rayito caminando y otro andando. Sí. Y esto va a ser así todo el rato. Así aplaudan, aplaudan. No, no, no. Sí, hombre, nos conocimos los dos. ¿Cómo fue ese flechazo entre los dos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo llegué al Colegio Mayor antes que... Yo, flechazo no fue. Más bien fue un golpe que te diste en la puerta al entrar. Fue un sacho, con un sacho. Fue un sachazo. Fue un sachazo. Fue un sachazo, pero les llegó directo el corazón. Estamos hablando del año 72. Sí, yo no me acuerdo porque yo era mi joven cuando eso. Yo estaba en el Colegio Mayor y él, aunque es mayor que yo, no estaba en el colegio. Estaba en el menor. Yo le hice no batadas a Gregorio. Ah. Sí, le hice. No sé si te dije alguna que me adoraras o algo. Porque yo los ponía, los también los poníamos a que nos adoraran los... Hombre, yo le dije que sí, que yo, si hay dolar, dolar, sí. Y la relación... Me quiso meter en el horno. ¿Y la relación fue toda la rata así? Por la escama, por la escama es capaz. La relación fue muy simpática desde que nos conocimos. Fue un flechazo humorístico, eso sí es cierto. Y nada, estuvimos en el colegio dos años y luego yo me fui a Barcelona a acabar mi especialidad y a estudiar teatro y tal. Y luego Gregorio se quedó en la laguna porque no tenía dinero, la familia era muy pobre. Yo era pobre, yo era pobre. Muy pobre. Y tú lo adelanté mucho, pero no te llegó. Era de cintura para abajo, tú siempre de cintura para abajo siendo muy pobre. No, 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 no. Justamente... Ustedes cuando es carnavales, ¿qué hacen? Cambien un poco el chip y dicen, mira, llevamos todo el día peluca, no estamos todo el día disfrazados, en carnavales voy a salir normal. Me he visto de hombre, me he visto de hombre. Directamente. La gente asombrada. No, pero en carnaval hay que hablar en serio porque él no puede hablar en serio. Porque él tiene una cosa que se lo impide, la neurona no le permite hablar en serio. En carnaval nosotros no, yo en carnaval no me disfrazo casi nunca. Me gusta el vacilón, que las máscaras vacilen conmigo para yo averiguar quiénes son. Sobre todo en la época en que las máscaras eran más divertidas. Eran máscaras. Ahora son más baratas. ¿Qué les pasa ahora? Yo para intentar entrar en el juego de palabras. Una reina, una reina de carnavalesas que tiene que sacar la ITV, el permiso de conducir. ¿Tú sabes con ese aparato qué tal? Hasta yo me hago republicana. Con la galla. Ya no hay reina, pero no hay presidenta de la República del carnaval. O sota, o sota. O sota. Y yo veo que inventa que van sobre la marcha improvisando cosas porque, vamos, no me han dejado hacer ni una pregunta de guión. Hazla, boba. Pero no, no la pienso hacer, no la pienso hacer. Ustedes hacen ese. Yo lo tengo súper fácil, solo seguirle. Entonces, ¿es todo así cuando ustedes hacen en el escenario y suben en el escenario? Estos son todos sketches. ¿Son sketches que están cerrados? ¿Hay parte de improvisación? ¿Todo lo improvisan? Tú lo has dicho, tú lo has dicho. ¿Lo que les da gana? Todo lo improvisamos a veces. A veces hay parte. Nosotros ponemos, tenemos un guión madre. Vamos a hablar, qué sé yo, de la primera comunión de mi sobrino. Siempre hablamos de tu sobrino, siempre hablamos de tu sobrino, siempre hablamos de tu sobrino. Siempre hablamos de mi sobrino. Esto ya es una discusión de matrimonio aquí. Y entonces, hacemos esto, empezamos, hay un guión, tengo que decir tal, 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 que no quería ser la primera comunión porque se declaró objeto de primera comunión. Objeto. Y el obispado lo que hizo es comulgar, porque claro, cuando un niño comulga y después excomulga. Sí. Cuando ya no quiere. Entonces, cuando dice la primera palabra, brotalo, excomulgan. Y a todos excomulgan. Ustedes se han dado cuenta que son como prácticamente un matrimonio. Prácticamente. Se han dado cuenta que tienen discusiones así, tipo matrimoniales, se enfadan. Bueno, pues ahora me hables, no quiero que me hables hoy durante todo el día. No, no, eso no se lo digo. Eso no. No se lo digo porque es imposible, pero no, tenemos, nos llevamos bastante bien, discutimos de política, de cosas. ¿Cuántos años son juntos? ¿Cuántos? ¿Se puede saber cuántos años son? Es más de 30, más de 30. Llevamos una pareja de amigos felices y con 30 en el escenario. Y con 30. Pero yo lo conozco a Gregorio desde hace casi 40 años. Bueno, en realidad vamos a ver. ¿Cómo? Él tiene... No, 60 años. Él es más que yo. Él es más que yo. ¿70 años? Él es amigo mío hace 70 años, yo no más que 30. Ah, vale. Le tenemos... No, ahora no puedo saber hace cuánto, le tengo que hacer la prueba del carbono 14, recuérdame que te la haga. ¿Carbuno 14? Porque en la autorsia no le descubrieron nada, tío. Es que no estamos enganchados a la autorsia. Sí. Estamos enganchados. A mí si no me hace una autorsia al mes, no, no estoy contento. Y ustedes son profesores de instituto también, hay que decirlo, profesor de griego. Hemos sido, ya estamos en fase de prejubilación voluntaria. Profesor de griego. Griego. Profesor de historia, ¿verdad? ¿Ustedes dejan sus personajes en la puerta de la clase o usted directamente dice, vamos a entrar con algo a ver si los chiquillos aquí... No, 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 no dejo en la puerta de la clase porque yo no me dejaba dejarlo. No te dejaba dejar los personajes fuera. No, eso no puede ser, déjate de decir cosas. Nosotros íbamos a clase a dar, yo le iba, griego que también es un idioma, quiero que lo sepan. Porque he visto sonrisitas con el griego y tal, que es una lengua un poco aparatosa. Todo ocurre a tus espaldas. No hace falta tenerlo en el escenario, si es que está todo el día, todo el día. A mí lo que más me gusta es hablar el francés. Claro, el francés, el griego le da de entera. ¿Quién no vería a los dos? Se pone los pelos de punta aquí. De vino y de parranda, hablando uno en griego y otro en francés. ¿Sali, sali, na milame, linica? ¿Milame? ¿Y hablar el francés? No, este es vos. No, de francés solo sabe decir. No, de francés no. Ah, la lengua no vamos a hacer. Ah, que hablamos de la lengua francesa. Ah, no, eso no. El francés es auténtico, el de la torquilla. Y de las clases se sacan personajes, sacan de cositas de los chicos que les puedan ayudar después para hacer sketch, para contar historias. Chicos, la verdad que no, porque en las clases, sinceramente, ahora, en serio, hemos estado dando... Yo estuve 36 años de profesor. Y siempre era una persona con sentido del humor, como Gregorio. A veces hasta le decía a los alumnos de Gregorio, le metía trola. Y luego, cuando yo vengo ahí un rato, digo, pero no se dan cuenta que todo eso es mentira. Que no es posible que eso ocurriera. Un señor no podía mirar la hora, no podía acertar. Y ellos se lo creían. Pero no es posible hacer... Tú haces humor con las cosas de educar y tal, pero no puedes ponerte allí. No puedes perder el control. Las riendas no las puedes perder nunca. Las tienes que tener tú. Pero hay cosas que si las dices de una manera adecuada, pues probablemente ellos, esas cosas probablemente no van a aprender sus prácticas. Claro, que eso es lo que hacía Paulino Rivero cuando estaba en el presidente. Decía cosas adecuadas. Las cosas claves te llegan directo, ¿no? Sus personajes como Fe Fasioni o Ester Colera... Ester Colero, perdón. Ester Colero, Ester Colero. Ester Colero es Eidio Onda, Eidio Onda. Ester Colero. Tranquila, Ester Colera es bilingüe. Ester Colero es bilingüe, es bilingüe. ¿Cómo nacen esos personajes? Nacen de una... Probablemente eran abortos. Eran abortos, ¿no? Ester Colero fue de una jaulía de moscas. Decíamos, no, son personajes que van surgiendo. Pues Fe Fasioni fueron las originales del bullito de café. Y Fe Fasioni es curioso porque ellas dos han ido evolucionando, incorporando toda la actualidad a su conversación. Hasta el punto de los ordenadores. Fe Fasioni, por ejemplo, ha sido una experta en ordenadores. Y en cambio, Fe Fas... Le cambia el disco duro y el semiduro al ordenador. Y de hecho, cuando escriben, yo me imagino que escriben ya pensando como ellas, ¿no? O sea, no es una cosa que se le ocurra a los humoristas, sino que ya ellas ya van solas. Por ejemplo, Gregorio... Ordenadores on, off. Y punto. Es lo que sabe él. No, de nuevo has tenido on, off y creo que también reset. No, ya, ya, yo no rezo ya. Ah, no. Yo no rezo, que va, que va. Hombre, a mí cuando me decías... Hombre, para que gane el equipo sí que rezo, hay que rezar. Dice ahí, es un medicamento oral. Dice, era el Mónica Levinsky, la famosa... Aquella que estuvo con Clinton, era un medicamento oral prácticamente. El hombre del... Del timbre. No, no parar, no parar. Cuando ustedes se suben al escenario, subirse a un escenario, de hecho, es algo súper potente. ¿El éxito cuando se les sube a la cabeza o quizás se les sube a la peluca? ¿Les ha pasado eso? A la peluca. ¿O no? ¿O ustedes en todos esos 30 años que llevan juntos? No. Para ustedes ha sido... Se me subió a la peluca y me la arrancó. Y te arrancó todo de la cabeza. Yo al verlo así me quité de los pelos. Claro. Él se tiró de los pelos. Nosotros, la verdad que, con toda sinceridad, lo que nosotros hacemos en un escenario es lo que hacíamos en el Colegio Mayor. Cuando estuvimos en el Colegio de San Fernando, yo recuerdo Jerónimo Saavedra, que fue presidente del gobierno, era profesor del Colegio Mayor, y estábamos todos allí, nos sentábamos, él vivía en el Colegio Mayor, fue director. Entonces, era profesor de la universidad, y nos poníamos a decir disparate, y todo el mundo se iba sentando, y estábamos ahí en conversaciones. Y una cosa que hacíamos mucho, que era muy divertida, era bajarle el volumen a la televisión, cuando salía Maricarmen, Isa, y las otras locutoras. Y nosotros, y yo me ponía detrás a dar las noticias en vez de ellas, ¿no? Y era muy divertido, porque era otro televisor, era otro telediario. Era blanco y negro. Entonces, lo que hacemos en el escenario es eso mismo, o sea, no sé, surge espontáneamente, es una parte de nuestra vida, de nuestra visión del mundo, es una manera de... Y lo que me decía Gregorio, ¿no? Que también, si uno se lo está pasando bien, también transmite esa alegría, esa diversión. Hemos hecho las dos cosas que más nos han gustado. Una no la cuento, y luego ha sido la otra, es dar clases y hacer humor. Hacer el humor, es que eso me gusta mucho. A quiénes nos les gusta hacer el humor. Pues a nosotros no nos encantaría. Pues no se puede hacer el humor, el amor y el humor al mismo tiempo. No se puede, además cuando te empiezas a reír, que te da gracia por algo, blum, 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 todo se... Se diluye, se diluye. Todo se va. ¿Dónde estaba aquella alegría, aquella prestancia, verdad, hijo? Cuando te ríes se te va. Por eso hay días en que no se puede hacer el humor. Bueno, pues tenemos muchísimas ganas de verlo, por favor, haciendo el humor. Pero antes vamos a ver a Raúl con su llamada extraña. Ustedes cuando quieran pueden ir preparándose. Hasta luego. Gracias, compi. Oye, y atentos todos. Enrique, echenme una mano. Porque tenemos una sección aquí que se llama, pues eso, al teléfono, al aparato. Y la gente llama, no sé, pues pidiendo que no se rían de ellos. Es como un momento de, por favor, tened paciencia conmigo. ¿Me echas una mano o no? Venga. Venga, pues vamos conmigo. Enrique, te cuento, ¿eh? Bueno, si se ríen de ti, pues un espacio donde pidas por favor, no se rían de mí. No sé si te ha pasado eso, que se rían mucho de ti o algo. Pues sí, sí. ¿Sí? ¿Quieres aprovechar y llamarnos y decir, no se rían de mí, por favor? No. No, 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 no. ¿Estás ocupado o qué? Espera un segundo. O sea, llaman a la tele, llaman a la tele y ahora están ocupados. ¿Qué están? A lo mejor están contigo en el hormiguero a ver si les da Pablo Motos no sé cuántos millones de euros. Que jodido Agüita... A lo mejor se están riendo en este momento de él otra vez. Bueno, puede ser eso. Te voy a llamar por teléfono. ¿No quieres verme ría de ti? Pues toma, a tu casa te voy a llamar. Pues venga. Tono de llamada americana, ¿eh? Todo es de San Francisco total. Two Tongs. Sí, dígame. Sí, hola, buenas noches. Llamó usted a la tele, por lo que entiendo, ¿no? Pues sí, sí. Vale, pues la tele le devuelve la llamada. ¿Con quién hablamos? Pues con Raúl García. ¿Cómo? Raúl García. Igual que tú. Me llamo igual que tú. Enhorabuena. Un aplauso, porque eso no, ¿eh? Enrique, cuidado, ¿eh? ¿Qué era? ¿Para contar el chiste? O sea, o a qué hay sufrimiento, no sé. No sé si sufrimiento, sino sufrimiento. Yo lo que estoy guisado ya. ¿Guisado? Guisado. Vale. ¿De qué isla llamas o a dónde hemos llamado nosotros? Yo estoy llamando de Tenerife. La isla de Tenerife. Ahí ya no somos de la misma. Vale, cuéntame. ¿Y cuál es el problema para llamar a esta sesión? Pues que me confunden contigo. Donde quiera que voy, Raúl García, cuéntate un chistito en el supermercado. No, pero, espérate, pero eso no es malo, ¿no, Enrique? O sea, eso no... No, no, no. Tienes suerte, ¿no? Eso es cojonudo, sobre todo cuando no sales. Claro, es que eso es lo mejor. Pero a ver, ¿y qué? Que no te hace gracia eso, ¿no? A mí no me hace nada de gracia. Ya, ya. Mira, yo, por ejemplo, yo llego a mi casa y mi mujer no me da las buenas noches. ¿Qué te pide? Mi mujer me dice, señoras y señores, con todos ustedes, Raúl García. Y entra. Hombre, claro, claro. Ah, es un problema. Claro, a lo mejor es que a tu mujer tienes que hablar con ella, le gusta más a Raúl García. No, no, pero si nadie pone en duda de que a tu mujer le gusta Raúl García, pero Raúl García, no Raúl García, ¿entiendes eso? Sí, pero, por ejemplo, ¿tú tocas el timple? No. Pues yo tampoco. ¿Y? Somos idénticos. Yo te propongo algo, no sé, para diferenciarnos. Sí. Hazte un tatuaje o algo. ¿Y qué me pongo? Una flor. ¿Qué flor? Una rosa. Una rosa es una rosa de, como diría, una rosa. Algo, algo. Mira, tú trabajas en la televisión y en la radio, ¿no? ¿Vale? Sí, donde se pueda. Yo miro mi cuenta bancaria y ahí está exactamente igual, pelada. ¿Que la mía o que la tuya? No, no, la mía, la mía, la mía. Vale. Pero claro, me confunden contigo y mientras a mí no está, pues yo estoy dando la cara por ti fuera. O sea, tú me representas ahí. Claro. Tienes que dejar la cosa bien, ¿no? No, lo que quieres es dinero. Quieres pasta, ¿no? Eso es lo que quieres. Es verdad. Vamos a hablar claro. Gracias, Enrique. ¿Qué vienes a buscar con esta llamada? ¿Qué pretende? Yo lo único que le digo, por favor, señor, es que me dejen de confundir con Raúl García. Vale, a ver una cosa, a ver si eres igual que yo. ¿Cuántas pruebas de paternidad te han obligado a hacer los juzgados? ¿Cuántas? ¿Seis? Hostia. Pues sí. En eso también coincidimos. ¿Y en cuántas viste 99,9% de probabilidades de que sí? En seis. ¿De qué te ríes, jodido? El chayo es un cachón, hombre. No, no, no. Por cierto, Raúl, una cuestión. Tienes una multa en mi casa. Maldito. Maldito representante. Comprate un Ferrari, comprate un Ferrari, que te va a encantar, que te va a encantar. Venga, multa, de verdad. O sea, ¿no será con la moto de Enrique San Francisco? No, no, no. No, no, el Ferrari otra vez, ¿no? De hecho, ¿tú tienes carne de moto? Sí. Pues yo también. Vale, ¿hay algo que tú no tengas y yo tenga o algo que yo no tenga y tú tengas y quisieras tener? Normalmente lo que tú tienes lo tengo yo y lo que yo no tengo tú no lo tienes. Es una cuestión normal, o sea, somos iguales. Además es igual de enterado que yo, el mismo, Enrique. Absolutamente. En ese punto de verdad, de respondón. Se ve que es un chico muy sencillo. Sí, en eso sí es verdad que no nos parecemos. Vale, entonces, no me queda claro, el objetivo es tú decir en la tele que tienes el mismo nombre y apellidos que... No, el objetivo es que, sinceramente, yo creo que no podemos ser los dos iguales. Bueno, pues fácil, vamos a cambiar el nombre. O sea, que sobra uno. Claro, aquí sobra uno. Sobra uno y el que sobra, obviamente, eres tú. Vale. Tú sobras. Has visto, ¿eh? Es negociador. Sí, sí, ya ves. Tiene un talante, tiene un... Oye, vamos a llegar a un acuerdo y todo lo demás. O sea, es como el del bar que conoció a Enrique San Francisco, de que tú no estás muerto todavía o que... ¿Me estás pidiendo eso, la muerte o no? Sí, a ver si haces el favor, sí. Pero ya, claro. Lo que te pido es que nos diferenciemos. Un tatuaje, no sé, amor de madre con H, algo... Coño, pues que se lo haga él, joder. Claro, eh, perdona, que tengo a mi colega aquí, Enrique San Francisco, diciendo, háztelo tú. Pero, ¿por qué me lo tengo que hacer yo si yo estoy sufriendo el hecho de padecerme a ti? ¿Por qué tanto sufrimiento ni qué tanto sufrimiento? Que alguna cosa te habrá salido bien. Dime una cosa, dime una cosa. Bueno, una, bueno, una cosa. Dime y cuéntame algo. Hombre, me voy a los restaurantes y tengo mesa siempre. Vale, bien. Y a que has ido a un hotelito de esos y te has tocado la planta uno o dos y de repente, con el nombre y apellido, te han puesto arriba en el penthouse. Sí, me dejan guardar el coche en el garaje. Eh, entonces, venga, a quejarse a otra cadena que aquí no es lugar. Un abrazo, Raúl García, encantado de conocerte, ¿eh? Un placer. Venga, un aplauso para ese. Qué sufrimiento. Al aparato. Ríete tú con esta llamada, Raúl, qué disparate. Bueno, pues ahora sí, están en el escenario, nos están esperando y van a entrar en acción. Piedra Pómez. Ay, ay, yo quiero antes que nada pedir perdón al público por este espectáculo. Porque esto es un espectáculo pochornoso, ¿sabes? Pero completamente pochornoso, porque acabo todo pocho de tanto estar. Pero yo me vuelvo una persona... Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Ay, por Dios era. Oye, ¿antérate o...? Ay, Fefa, vamos a ver, Fefa. Yo digo, Fefa me dice, ustedes saben que Fefa la pobre, yo lo único que les pido es que no se estén riendo, por favor, delante de ella. Ni se estén riendo de ella. Si alguno sabe el francés, me puede decir Fefua. Fefua. Ella me dijo que iba a tomar un buchito de café, pero yo veo que aquí buchito de café no hay. Y tú me dijiste, no, porque yo me encargo de ponerte todo. La máquina de 3D no funciona. ¿Ah, no? ¿Una máquina de 3D? Bueno, en 3D lo que había en 3D era mi madre tenía una alpargata negra. ¿Tu madre negra? Mi madre no era como hacer negra, mi madre. Mi madre era de... Tú dijiste, mi madre tiene una alpargata. Mi madre era de raza cobrisa. ¿Para cobrar? Pues estaba su día cobrando. La alpargata en aquella época, dicen, yo me enteré luego porque lo busqué en el diccionario de la Akakale, que es la Academia Canadia de la Lengua, Akakale. ¿A quién? Akakale, mujer, oh. Que pone que la alpargata le llaman graciosera, que son unas alpargatas así, que tiene una goma así. Pero yo creo que eso debería ser, Fefa, catalogado como un arma terrible. Porque una mujer en las manos, la alpargata que ella era en las manos de mi madre, eso era un arma que no sé cómo ella tenía. Si no tenía licencia de armas, podía tener aquella alpargata en casa. Era de destrucción masiva. Masiva. No, en Canarias no se cobra el IVA. En Canarias las intoxicaciones, ninguna son masivas. Es con el IVA, porque tiene que traer risa. Entonces, claro, mi madre con aquella alpargata me mandaba aquí. En la nalga. En la nalga. Sí, las nalgas, eran nalgas marinas porque estaba otro día en la playa. Y adelgazo, punto. Y tenía la alpargata, me acuerdo, con aquel número 39, cuando me largaba aquí, boom, va. Se me quedaba el 93, claro, en relieve al revés. El 93. Fefa. Que sí, que es verdad, que yo lo sé. Marcada aquí y entonces aquello se iba subiendo, subía un centímetro para el tatuaje en relieve auténtico. Porque me dejaba la marca, parecía un paramecio, que eso es un paramecio, es un bicho que está en las aguas. Para televisión, para radio. Como un 8, un 8 aplastado, la marca de la alpargata. Está la marca del coñote, del coyote, perdón. Y después está la marca de la alpargata de mi madre. Pues me dejaba el 93, siempre me acuerdo, XXL. Y luego me subía aquello un centímetro, Fefa, y era la verdadera tatu, el tatu, era un tatuaje entre D, porque entre de lo que me picaba y entre de lo que yo me rasgaba, Fefa, se me ponía aquello. Claro, claro. Te lo digo. ¿Y el café? No, que no hay café, mi niña. Pero, ¿y por qué no está el café, Fefa? A ver, estaba yo delante del café al vacío. No había. Claro, si es al vacío, Fefa, ¿cómo va a haber? Desde luego. Ahora te vi salir café plantado al vacío también. Pero mira, ahora no quiero yo meterme en mucho, Fefa, porque mi sobrino se metió en política. Saben que ahora con todos los alios de las elecciones que hay, entre que si uno y otro, en fin, unos se presentan, otros ganan, otros. Mi sobrino, que es Roberto. Poca gente gana las elecciones. Poca gente gana las elecciones. Las elecciones. ¿Cantas? ¿De qué estás hablando? De las elecciones, con él. Ah, con él. No las elecciones, eso lo ganan muy pocos, muy pocos. O sea, tiene en su momento las elecciones cuando tienen que tenerlas. Pero mi hijo, mi sobrino Bobby, Roberto, lo que pasa es que el apellido es Lin. Él se llama Bobby Lin, le decimos Bobby Lin. Mira, hasta el cuñado de Marilín. Marilín. Sí, y Chulín, el que estaba con Ángela Chani en Falcón, que eres. Pero mire, mi sobrino Bobby Lin se presentó a un partido que hizo un partido nuevo aquí en Canarias, que es el Coponazo. El Coponazo es Coalición Popular Nacionalista Socialista. Él ha acogido a todos los que se han ido, a todos los transfugas de todos los partidos. Sí, sí, sí. Y se no se vayan. Se reciclan conmigo. O sea, reciclando, reciclando. Está reciclando. Porque, bueno, entonces, él ha creado, ha estado trabajando en el gobierno de Canarias, y ha creado el Servicio Secreto Canario, el SESECA. El SESECA. No, ustedes se ríen, jajaja. Igual, ustedes son también del Servicio Secreto Canario, porque es secreto. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del Servicio Secreto Canario? No. No, ¿por qué? Porque es bueno un Servicio Secreto, como Dios manda. Y los agentes no lo saben tampoco. Claro. Lo bueno, pero... Mi sobrino Bobby Lin, porque Bobby Lin, el padre también era otro Bobby Lin, como él. Otro Bobby Lin, Bobby Lin. Toda la familia ya ha sido Bobby Lin. Y mi sobrina Heidi Onda. Heidi Onda, ella, la madre era Heidi Onda también. Pero la cuñida, la tía no, la tía es Esther Colero. Es Esther Colero, sí. No es Heidi Onda. Esther Colero es la otra amiga mía. Bueno, pues, esta gente, los partidos políticos, mi sobrino, ¿qué ha cogido? Se ha dado cuenta y ha registrado todos los nombres de las cosas que ha creado. El SESECA, por ejemplo, se lo ha vendido también a Cataluña. Entonces, el Cervey se crea catalán. Y también lo ha servido en Canadá también, en Canadá. Se seca, servido secreto canadiense, también se lo quieren comprar en Canadá. Y también se le para Camboya. Que Camboya se va a unir a Polonia. Claro, bueno, se forman los países, ¿sabes? Por ejemplo, si se usa España y Alemania, se hace Spamania. O España. Y si se une Polonia y Camboya, pues tienen que buscar otro nombre. ¿Por qué? Yo lo digo, Gustavo Castillo. Bueno, pues, mi sobrino ha sido el que ha creado los cuerpos de la seguridad canaria nuevos para el gobierno de Canarias. Ha creado la Poloca, que es la policía local canaria. ¿Y la Marina Canaria también? Bueno, la Marina Canaria. La Marina Canaria también, la Marina Canaria. Porque saben que Canarias tiene un mar interno y otro medio pensionista, no. El interno, el mar interno es el mar interior de Canarias, ¿saben? Se llama así. Y nosotros vamos a crear la Marina Canaria, que es la Maricán. La Maricán. Sí, nos diría. Marina Canaria, Maricán. La gente que está para el norte, Maricán del norte. Para el sur, Maricán del sur. Maricán del sur. Que es, por ejemplo, la Marina Canaria de Fuerteventura. Es la majorera. Es la marimaj. Que es la marina majorera. ¿Y la palma? La palma, Maripal. Y la de, qué sé yo, lo de los conejeros sería otro nombre de otra marina. Porque no va a venir la Marina Conejera. Es como mi, entonces, claro, el rollo es que tú estás en una playa, un canario está bañándose en una playa, o un extranjero mismo, o un pene insular que venga a Canarias. Gente de fuera, gente de fuera. Entonces, esa gente, esa gente viene y se pone en la playa, se está ahogando y dice, ¡sálvame, Maricán! Y viene la Marina Canaria y lo salva. Y lo salva, lo salva, lo salva. ¿Por qué no puede ser eso? Y después hay que fomentar los idiomas, Fefa, porque antes yo le comenté mi profesor de griego, que es Yanni Copulo. Él, él. Él, ¿por qué? ¿Cómo se llama él? Él se llama Yanni Copulo. Él. Él y la mujer se llama Yanni Obulo. Yanni Copulo, él. Yanni Obulo, ella. Esta familia no. No, tiene siete hijos. Han tenido siete hijos. ¿Qué han tenido? ¿Qué han tenido? ¿Qué han tenido? ¿Lo están estudiando eso? De un solo óvalo, de un solo óvalo de ella le sacaron siete hijos. Un trompeto, un óvalo. Bueno, pues, para acabar, para acabar, la propia fosa, quiero decir que en griego Cenicienta se dice Estactoputa. Así que si oyen a alguien contándole a un niño el cuento, ¿ven? ¿Qué te cuento el cuento de Estactoputa? No lo vayan a detener y se cree que lo está pervirtiendo. Es el cuento de Cenicienta en griego. Que el griego también es un idioma, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias y que siguen ustedes bien. Gracias, doña. ¡Faicione! ¡Faicione! ¿Y qué es lo que ha pedido por todos lados? Dirás tú, pensarás un montón de cosas en casa. Todo lo que no es. Todo lo malo, ¿no? Dirán. Es que, claro, cualquier cosa que pida Enrique San Francisco puede ser... ¡Horroroso! 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 Pero, ojo, al capricho que yo digo. No te rías, es que es verdad. No, no, pero es que es verdad. O sea, y me lleva todo el rato... Además así, mira, a ver si puedes pedirme lo que te he pedido antes y tal. Digo, pero es que los que me traen a mí el material no te conocen a ti y no saben cómo es tu gusto y todo lo demás. Que sea de primera. Que sea de primera y tal. Y yo, pero Enrique, pero es que a lo mejor lo que para ti es de primera, aquí no es de primera. Y hemos coincidido. ¿Saben lo que ha pedido en el transcurso de este programa? Y yo tengo aquí debajo para dárselo con todo el cariño del mundo. Atentos, señoras y señores, porque quería desde que llegó, desde que empezó la noche, un bocadillo de pata canaria. Es lo que pedía Enrique San Francisco. O sea... Es que, a ver una cosa, voy a jugar un poco con esto. Es de verdad, esto no es mentira. Y te digo... Eso me traslada a mí al ejército y todo. Te digo una cosa, es que ni Pablo Motto, con su hormiguero y su historia, te ha traído esto, tío. Pablo Motto es esta régimen a partir de hoy. Es que eso ya nada. Ya acabo. Bueno, para que vean que es verdad, se lo entrego el aplauso del público. Disfruta de él. Ábrelo a ver para que veas que es verdad, Enrique, por favor. Mira, mira. Gracias. Enséñalo, enséñalo, enséñalo. No me aplaudáis que no os voy a dar, ¿eh? Pruébalo, pruébalo, quiero que lo pruebes. Para que veas que es de verdad, que esto no es televisión de mentira, ni es plástico, ni nada. Me voy. Se va. Señoras y señores, un gustazo haber tenido esta noche con nosotros a Enrique San Francisco. Todo para ti, ¿no? Bueno, si quieres un trozo te doy. No, no, ¿quieres irte al camerino? ¿Quieres disfrutar del camerino en la soledad del camerino? No, me voy a encerrar en el hotel. ¿Sí? Venga, pues marcha por ese lado. Enrique, un gustazo haberte tenido por aquí. El gran Enrique San Francisco. Gracias, maestro. Vete con tu público. ¿Y nosotros? Muchas gracias. Qué grande, Enrique. Ha venido aquí, se porta como mi hijo, o sea, le das la merienda, la cena, el bocadillo y es todo un encanto. Oye, y tengo el enorme placer también de ponerme de pie para recibir con todos ustedes a esta hora de la noche, a Carmen Cabeza. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Hola, Carmen. Good night. Good night. Toma asiento. Lo tomo. Toma asiento, todo tuyo el asiento. Oye, Enrique San Francisco, lo tuviste ahí, fíjate tú. Mira que él había dicho que le gustaban las cosas grandes y yo digo, es mi momento, pero no llegué. Voy a entrar, yo creo que él dijo, es que esta es la de los monólogos de la comida y todo esto, si me traes el bocadillo este de pata, pues fíjate tú, qué humilde es, alguien que quiere. Además estaba un poquito desesperado que lo veía, el bocadillo, se lo diste a oler, lo guardaste ahí, estaba... Claro, es que había un olorcito de capata, ya sabemos ustedes como... Yo estaba a ver si trincaba el bocadillo antes que él también, pero no... Oye, Carmen Cabeza, de todo, o sea, actriz, humorista, profesora, además, canaria, que me encanta a mí decirlo, de canaria, todo un gustazo. Y además tienes tus adeptos, ¿no, Carmen? Adeptos. Adeptos y adeptas, ¿no? Pues sí, más adeptas que adeptos, ¿eh? Sí, sí, todo hay que decirlo. ¿Eres más de gustar a las mujeres que a los hombres? Sí, sobre todo a las mujeres entraditas en carne, las gorditas, sí, porque tengo, empecé con un monólogo que se titula Soy gorda y qué, y ahí empezó la gente como a ir a ver de qué va esto, se ríe de mí, y claro, se siente identificada, o sea, que tengo bastante... Y después tengo otro que es Soy feminista y qué, o sea, entiendes ahora por lo de... ¿El y qué? Las adeptas, no, lo de qué no, lo de las adeptas más que... Claro, porque además eres reivindicativa, o sea, eres la que vas marcando el camino, dirán, anda, pues como yo, pues vamos a ir a verla y todo lo demás, o sea, ya estás en un punto en el que se puede vivir de la comedia o lo del profe también hay que tenerlo ahí por si acaso con las paquitas dobles esas. Bueno, mira, te podría decir, contestar con una frase de Sifo, de Antonio Sifo, director de teatro, que él siempre dice, se puede comer, pero no se puede cenar de la comedia, o sea, él se refiere al teatro, pero gracias, no sé a qué, al universo, tengo, soy profesora también. Y ahora mismo, pues, no tengo que estar pensando si puedo vivir de la comedia. Hubo una época en que viví de eso, directamente, me decían bolos aquí y allí, me decían tres bolos en una noche, pero bueno, ahora estoy como más tranquila y no lo tengo que pensar, no me lo hagas pensar otra vez. Tres bolos en una noche, suena a... Sí, sí, sí. Suena a la guamampi en el Médano, en Adeje y de repente es que se va a llegar a Canarias. ¿Sabes el típico stripper que, sabes, que es así cuadrado, que le llega la cuca aquí a la rodilla, que se hace... No sé a qué te refieres, porque me lo estás preguntando como si hubiéramos coincidido con él alguna vez, ¿no? No, 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 pero quiero decirte, el típico, porque además hay uno, hay uno que cada vez que iba yo a una despedida soltera, estaba él allí después para enseñar la cuca, antes que yo o después que yo, o sea, siempre estaba en medio. Y él se hacía también un montón de bolos y detrás iba yo, haciendo los monólogos. ¿Pero qué es? ¿Para dar risa también eso, lo de la cuca en la rodilla? Bueno, en realidad él iba a quedar bien, a quedar de enseñar músculos, pero como detrás iba yo a ser el monólogo, al final era para dar risa. Oye, ¿qué pasa en la facultad, concretamente en Magisterio? Porque mira, me acuerdo, Jesús Farray, profesor, humorista, Piedra Pómez, hoy aquí, profesores también, como decían ellos, casi prejubilados, tú, o sea, hay algo, el agua... No, Magisterio no tiene que ver con lo mío. ¿No? No, Magisterio es un maestro. ¿Y tú eres? Y yo soy profesora, igual que Paco y Gregorio. Que me encanta esto, como me van cortando el lote a mí con todo esto, o sea, los profes y los maestros. Claro, porque yo tengo una licenciatura, espérate, 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 te lo tengo que decir así, yo tengo una licenciatura. Vale, y los dejanos con la boquita se cerró, ¿no? Claro, porque no es lo mismo, o sea, tengo... Lo de Magisterio es como muy... No, sino que son carreras diferentes, como si yo te digo a ti, tú eres ingeniero y te digo, oye, tú, que eres matemático. No, yo doy clases en secundaria, en los talluditos ya que se ponen en plan chula. En la edad del pavo esa, ¿no? En la edad del pavo total. ¿Y cómo llevas eso tú de ser la profe, la que está en redes sociales, la de vamos a ver, o sea, porque a ver, ¿cómo te pones ser y que te respeten ahí? Exacto, antes cuando Irene preguntaba a Piedra Pómez yo decía, uff, para mí hay veces que tengo que cortar y decir, no. Cortar el lote, ¿no? Sí, decir, no, ahora no soy la humorista, ahora soy la profe y estoy enfadada, pero normalmente utilizo las dotes humorísticas para llevármelos al lego a todos y poder dar la clase y hacérselas amenas. Y siempre el rollo es, ¿pero cómo se portan tan bien contigo? Digo, si estoy haciendo un monólogo todo el día. Y los padres, claro, los padres llegan ahí, hola, el niño, ¿qué tal? No, los padres, es curioso. ¿Para que siguen, no? Claro, es curioso porque cuando la visita de padres, que siempre en un instituto está, nunca, siempre te dicen, mira, tranquila, porque al final van a venir cinco. Y en mi clase hay una fila de 20 padres, porque todos van a ver quién es esa profesora que les hace reír o que yo la he visto en monólogo o que veo su Facebook, me siguen. Al final tengo que tener un cuidado ya en Facebook porque me han seguido un montón de padres y madres, entonces tengo que seguir con él. Claro, es el referente. ¿Esta es la que le ha dado clase a tu hijo o María del Carnación? Esta es la profe de ella, mira lo que puso la nota en el día, qué risa. Claro, claro, muy de casa. Oye, esto arrancó, voy a, en este momento, y hablar en italiano, porque tú comenzaste con el Povera Donasola, perduta y abandonata y populoso desorto de Apelano Parici, que fue la primera obra de teatro que hiciste en la uni. Esa fue la segunda, pero, bueno, la primera... Pero que bienistas tengo aquí yo, colega, que no pego una. Esa fue la segunda, digamos, como, la primera como protagonista. Vale. La primera era también en la universidad con el Grupo de Teatro de Filología, ATF, y hacía de hombres con estas tetas, o sea, era horrible, no era creíble para nada. Y yo decía una frase... Eh, perdona, perdona, que los he visto hasta con más tetas, así que cuidado. Los hombres, bueno. Exacto. Pero que no era creíble que yo me llamara Fabián, ¿no? Era como... No, eso no. Y además tenía una gran frase que era, ya voy, ya voy. Eso era mi texto en la primera obra. ¿Cuántas veces? Ya sí, ya está, era eso. Una vez nada más. Decían, Fabián, y decían, ya voy, ya voy, punto. Ya está. La siguiente obra que es esta... Te la jugaste, Carmen. Esta me la jugué. Te la jugaste, te la jugaste. Esta que acabas de nombrar, ya hacía papel, además, importante, hacía de la Virgen María. ¡Oh! Imagínate. ¿Y la obra era más larga que el título o al revés? La obra, es que no, yo creo que era larga, era larga porque había dos actos, una en la que hacía de la Virgen María, y en el siguiente acto hacía de la Madame de un Burdel. ¿Cómo te puedes olvidar de las cosas largas en tu vida? ¿Sabes? Y dices, yo creo que era larga, las cosas largas no se olvidan, carita. No, porque, a ver, a mí me gustan más las cosas anchas. ¿Anchas que largas? Sí. ¿Sí? Si no, no me veas a mí, soy más ancha que largas. No, pero no veas tú lo que largas también, ¿eh? O sea, que eso también te... La lengua sí la tengo un poquito larga, sí. Sí, has hecho cine, le das también a YouTube, o sea, ¿hay algo que no, que digas tú, esto no, la Thermomix, por ejemplo, no o sí? No, fíjate, no soy buena cocinera, no. Pero eso va solo, eso va a esos retos ahí. No, no, es que no me gasto yo a mí, no sé cuánto en Thermomix me va a dar todo eso. Pero si con tres bolos esos tuyos una noche te pillas dos. Te vas a decirme lo mismo de, ¿estás forrada? Todo el mundo me decía, ¿estás forrada? No, voy a preguntártelo, pero bueno. Hasta que saqué una foto con el papel film ese en la cabeza, digo, sí, estoy forrada. Forrada, no. ¿Y lo del cine, qué? Para que la gente diga, ah, cine, pero qué, ¿dónde se puede ver eso? ¿En Netflix o no? Pues mira, gracias a un vídeo que hice que se hizo viral en Facebook. Espero que no sea con el del stripper aquel, o sea, es lo único que pido. No, no, con el de la cuca por la rodilla, no. Vale. No, ¿te acuerdas cuando el challenge, el challenge aquel que se echaban agua fría por la cabeza? Sí, que era por el ELA, que había que dar dinero, pero la gente se tiraba el agua y no daba el dinero. Yo, claro, yo lo del ELA no lo sabía, pero yo veía que todo el mundo se tiraba el agua y digo, pero ¿por qué no hacen un challenge, pero que merezca la pena? Sí. Entonces puse en la cocina de mi casa y dije, hoy, el reto de hoy es fregar la losa. ¿Ese es el challenge? Sí, ese era mi challenge. ¿Y retaba a quién? Y retaba a mi marido y a mi hijo. Entonces hice un vídeo de 20 segundos, pero 20 segundos, Raúl, después de no sé cuántos años haciendo teatro, monólogo, no sé qué, y empezó a seguirme gente de Alemania, Estados Unidos, México, que todavía me siguen. Y ahí me hice famosa. Bueno, pues ahí me vio un director de casting de Tenerife, que, bueno, que trabaja también en la península, Diego Betancourt, y le dijo a mi marido, mi marido es actor también, pero él sí es actor de verdad de película, le dijo, oye, van a venir a hacer una película aquí, La niebla y la doncella, y tu mujer, que la vi en el vídeo aquel y tal, me parece que pegaba en un papel. Yo estaba hecho polvo en aquel momento porque, la verdad, era una época en que mi madre estaba muriendo, estaban paliativos y tal, pero, digo, bueno, pues cuando, es que ni me apetecía, pero digo, bueno, voy a probar, que nunca había ido a un casting de cine ni nada de eso. Y fui y me cogí, hice Doña Candelaria, y, bueno, tengo, la verdad, un muy grato recuerdo. Además, fue una muy buena peli que todavía se puede conseguir por ahí. Bueno, se está viendo, yo no sé, se está viendo miles y miles de veces porque siempre me mandan mensajes privados en Facebook, te acabo de ver, era tú, era, era tú, ¿no? Eres tú. Pero, ¿te lo escriben con ese tono o qué? Ah, sí, yo me lo imagino así. Claro, es que tú lo imaginas de una forma. Además, decías tú de tu marido, se llama Khaled Kouka, ¿no? Sí, Kouka. Kouka. Sí. Es que yo voy de, ¿qué tienes tú con las Kouka? Que no, a ver, es en serio, es árabe y se apellida Kouka, y yo cabeza, soy la señora cabeza de Kouka. No, pero bueno, lo voy a llamar grande. Lo voy a llamar grande. Ya, ya, pero en el cole, pasando lista, poca gracia a tus criaturas. No, pero porque se escribe Kouka, se escribe Kouka, Kouka. Entonces, él, la verdad que el pobre Ismael, que es mi hijo, venía cuando era chiquito y me decía, ay, que se ríen de mí porque me llamo Kouka. Y decía, yo primero le decía, mira, tú le dices que de lo que se come se cría, y ya se van a quedar callados. Esa frase interesa cuando tienes 20 años, pero cuando tienes 6 y vienes al colegio, ¿qué, qué, qué? Cállate, encima eres un empollón, o sea, no se entiende, ¿no? Pues, no, al final, claro, como se escribe Kouka, porque se dice en francés, pues ahí se salvó, entonces es Kouka, cabeza. Detallazo. Detallazo. Que haya sido un francés y no haya sido a lo canario. ¿Tienen ganas de verla o no? Sí. Para eso han venido ellos, para eso he venido yo, para eso estás aquí con todos ustedes en nuestro escenario. Carmen Cabeza, adelante, doña Carmen. Bueno, pues ya me he presentado, ¿no? Es parte del monólogo de lo que acabo de decir en la silla, pero es verdad, soy Carmen Cabeza, para quien no me conozca, que siempre hay algún gracioso que de lejos dice, yo, pues tiene más tronco que cabeza, la tía, ¿no? Pero es mi apellido, me tocó el apellido Cabeza. Y claro, como digo, como le estaba contando a Raúl, el apellido es bastante característico, ¿no? Llamarse Cabeza, apellidarse Cabeza, es bastante característico. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, mi hermano Tito, pues se unió a una chica que se apellida de León y tuvieron un hijo y mi sobrino se apellida Cabeza de León, ¿sabes? Que además queda como, además como un nombre, él se llama Ulises, queda como nombre de rey medieval, una cosa así potente, ¿no? Pero claro, a mí, ¿qué me pasó? Que me fui a enamorar de un árabe que se apellida Cuca y entonces desde 1999, del 29 de enero de 1999, soy la señora Cabeza de Cuca y eso es así, o sea, no es que... Es así. A ver, a mí me gustan, en los monólogos me gusta hablar de mí porque yo empecé, como estaba contando, soy profesora, pero claro, desde que yo saqué las oposiciones hasta que me llamó la consejería, y cuando saqué las oposiciones, cuando la primera vez que aprobé, yo estaba súper contenta, porque digo, ya está, ¿sabes? Aprobé, ya está, ya voy para allá. Me presenté en la consejería de educación, que no sé si ustedes saben lo que es, que es un edificio que está al lado del rastro. No sé qué fue lo primero que pusieron, si el rastro o el edificio de la consejería, ¿sabes? Para que yo tuviera una idea, más o menos, llegué allí y me dijeron, mira, ahora que aprobaste tienes que llevarlo todo, tienes que llevar todo lo que tengas en casa, todos los papeles, todos los títulos que tú tengas, me cogí todos los de Disney, porque tenía el niño, era pequeño en aquel momento, o sea, mi hijo me llevé todos los títulos de Disney, todas las cintas de vídeo, me presenté allí delante de la funcionaria, o sea, la típica funcionaria que no te mira, ¿sabes? que te hablan así como, con... Y yo llegué allí toda contenta y le dije, tía, que aprobé, que aprobé, que ya, ya tengo plaza, ¿no? ¿Dónde me tocó? ¿Dónde me tocó? Mira, me da igual donde tengo que ir, la palma, la gomera, el hierro, donde sea, y ella me miró así, con la voz esta que pone, ¿sabes? que pone en las de... Así que tienen como cargo, bueno, que pone en las que tienen como cargo y la locutora de Televisión Canaria también, ¿no? ¿Sabes? Ese rollo de, ese rollo de, ay, qué pena. Digo, qué pena, ¿por qué? ¿Qué pena? ¿Por qué si saqué un 8 con 1, tío, en el teórico? Un 8 con 1, me dice, no, qué pena, porque es que no nos quedan plazas de tu talla. Total, que al final, pues mira, me tuve que dedicar a otra cosa, digo, pues, ¿qué hago? Me pongo a hacer monólogo y efectivamente empecé a hacer monólogo y digo, a ver, un tema, porque siempre que aconsejo a gente que está empezando, digo, tienes que escoger un tema que te sea propio, que hable de ti, no te inventes, ¿no? Entonces digo, ¿de qué puedo hablar yo? Pues mira, de los pros y los contras de ser gorda, porque ya lo hemos dicho varias veces, pero yo esto lo llevaba en secreto, esto yo no lo decía antes, yo lo tenía oculto en secreto, la gente a veces, veía a la gente caminando por la calle y digo, igual este lo sospecha, ¿no? Dependiendo de cómo me mirara, ¿no? Digo, yo creo que este lo sabe. Mi marido se dio cuenta, ese sí, me dio cuenta en algunos momentos y entonces empecé a hacer monólogo sobre soy gorda y qué, sobre los pros y los contras de ser gorda. Entonces, claro, imagínense, yo he tenido que fingir toda la vida, toda la vida fingiendo que soy flaca, porque estudié en la pureza de María, de Santa Cruz, ¿sabes? Esas que hablan así, también, como digo, como las locutoras, que después, a ver, las locutoras de televisión canaria, lo que tienen es que tienen que demostrar muchas veces, tienen que demostrar bien, claro que son canarias, ¿no? Entonces, tienen esa aspiración, ¿sabes? Que dicen, las lluvias, bueno, aspiran tanto, ellas, se llaman unas a otras y se dicen, vamos a dar pasos, aguacinar a estas ciracias, y aspirando. Un día estaba yo limpiando la casa, digo, voy a poner la alfombra al lado de la tele, ver qué pasa, y me la aspiraron todas, ¿sabes? Fue como, no tuve que sacar la aspiradora. Entonces, mis amigas, mis amigas de la pureza lo que tenían era eso, que eran todas, que hablan todas así, ¿sabas? Y todas tenían nombres como Cuki, Chuki, Pupi, Piluki, todas acaban de venir. Y claro, yo me llamo Carmen, me llamo Carmen, y desde los cinco años siempre he sido gorda. Entonces, digo, tengo que hacer algo por fingir, fingir que era flaca. Y mi amiga me dijo, una amiga de la pureza me dijo, ya sé, te vamos a llamar Carmen Mari, Carmen Mari, así como, ¿sabes? Carmen Mari, que bueno, Carmen Mari, cuando tienes cinco años está bien, cuando tienes diez también está bien, pero cuando tienes 47 años, piensa, pesa 120 kilos de peso, ¿sabes? Como, Carmen Mari, tú, una cosa que queda como, queda como raro, ¿no? Queda raro. A mí lo que me pasa, aparte de haber tenido que fingir toda la vida que soy, que he sido flaca, ¿cómo lo fingía? Les voy a explicar cómo lo finjo, porque ya que estamos así, dando una especie de clase, de conferencia sobre ser gorda o no, para poderlo fingir, yo he tenido que recurrir, no sé si se han dado cuenta, pero las mujeres en las capitales de las Islas Canarias, en todas las capitales, en todas las, fíjate, en todos los centros, tienen diferentes estatus sociales y ellas lo demuestran según donde se pongan el bolso. Está la señora normal que se pone el bolso aquí colgando, ¿no? Normal, que es normal y poco precavida, porque pasa una moto con dos tíos, le tiran el bolso y se lo llevan, igual hasta la tiran ahí al suelo, ¿no? Que alguna le ha pasado, a mí nunca me ha pasado. A mí una vez pasó un camión cisterna, tiró del bolso y cayó el camión en bolquete, ¿sabes? Que no... Y yo ahí, ¿qué? Venga, porque también tengo, soy políglota, aparte de gorda soy políglota, tengo varios dejes, hablo de diferentes maneras, puedo hablar de la pureza, porque estoy en la pureza, puedo hablar de barrio, que es como, ¿no? Soy de barrio Salamanca, de Santa Cruz, y es también, ¿no? Con las manos aquí, diciendo, mira, ¿qué? O sea, que soy, me dedico a diferentes cosas. Pues como les digo, para una disimular, las señoras que llevan el bolso ahí son las de estatus social normal, luego estamos las que nos gusta llevarlo tipo sport, ¿no? En el segundo caso, las que nos gusta llevar el bolso tipo sport, cuando nos da la tira, evidentemente, no, no se rían, porque evidentemente a mí hay dos tiras que no me dan, la del bolso y la de reina del carnaval de Santa Cruz, que por eso no me he presentado, porque era un deseo mío, todas las niñas de Santa Cruz crecemos con esa idea de ser reina del carnaval, pero se me acercó Bermúdez y me dijo un día, mira Carmen, que no, no te vas a poder presentar, primero porque te llamas Carmen, porque para ser reina del carnaval tienes que llamarte Vanessa del Carmen Chacirazzi, Guasimara García, una cosa así, ¿no? Y segundo, porque si ganas, te imaginas, tía, ¿dónde vamos a comprar nosotras tanta tira que te dé para hacerte la banda de reina del carnaval? Así que no me he podido presentar. Y los bolsos tampoco me los he podido poner así mucho. Una vez entré a una tienda, encontré uno bajando por la calle del castillo y vi un bolso que me gustaba y entré. Yo cuando voy de compras, eso sí, voy de la pureza, ¿no? Entonces entré y le dije a la chica, mira, perdona, porque la pureza es como el rictus también, ¿sabes? Mira, perdona, el bolso que tienes... En el escaparate, ¿me lo puedes dejar para probármela? Entonces ella, las dependientes, que yo no tengo nada contra las dependientes, la hija de la gran puta, pero me trajo el bolso y yo con toda su... me lo colgué por aquí, ¿no? Me colgué el bolso así atravesado, me agarró la teta, me la subió y yo me quedé así con el bolso mirando y me dijo ella, muchacho te queda monísimo, ay, mira, monísimo te queda, te pegan con el color de los ojos, digo, los ojos al pezón que los tengo aquí al lado así, parece un Wonderbra. Pues esas son las del segundo estatus social y luego llegamos, cómo no, a esas señoras que caminan por las capitales canarias con el bolso aquí y que además, ¿sabes? Como que se tuercen. Ellas están en su casa limpiando con lejía, ¿sabes? Y cantando, no más chutes, ¿no? Ni cucharas impregnaderos, que cuando se pone en el bolso es como, mira, tío, o sea, ¿sabes? Pues yo para fingir que soy flaca, toda la vida he ido con el bolso aquí, con las mejillas hacia adentro y caminando de lado. Así he ido toda la vida. Pero claro, llega un momento en que ya no puedes fingir porque tus amigas te llevan a bares donde no te cabe el culo en la silla, ¿sabes? Tienes que disimular y tal. Aparte tengo una jazz madre. Yo soy madre. Tengo un chiquillo, pues mira, 17 años me va a cumplir. Está terminando ya el ciclo de kinky, le falta un módulo nada más. Y me da miedo, me da miedo porque, claro, soy de barrio, como le estoy diciendo. Yo sigo viviendo en mi barrio, ahí en el barrio Salamanca. Y me da miedo porque estoy segura que llegará el momento en que mi hijo, cuando ya tenga 18 años, vendrá a mí, yo estaré sentada en mi sillón, a juego con mi marido y los cojines, y con mi batita de guatine que seguro que no me cierra, ¿sabes? Pero que la tendré así, viendo la tele, y llegará mi hijo y me dirá, eso que ninguna madre de Santa Cruz culta con estudios, que se pone el bolso aquí y quiere oír. Llegará mi hijo y me dirá, ¡Mamá! Me metí en una murga. Tú sabes lo que es eso para mí. Tú sabes el dolor que me llevo yo. Y entonces, claro, me quedaré allí, sentado, y me lo imagino, porque si es hijo mío, estoy segura que llega a ser el director de la murga. Estoy segura, vamos. Él sale a mí, el director de la murga, me lo imagino. La noche del final del concurso de murgas de Santa Cruz, yo sentada con mi marido, a juego con los cojines, el sillón, la batita de guatine y mi hijo en la gala. ¡Buenas noches, Santa Cruz! ¡Buenas noches! Somos en la murga los triglicéridos altos. No, es que los nombres de la murga que a veces son más difíciles, que es que no sé cómo se lo piensan. Una noche, queremos dedicar nuestra primera canción a nuestra murga infantil, los triglicéridos bajos. Pero antes de empezar, quiero saludar a José, que todos tienen un José arriba, ¿se han dado cuenta? Todas las murgas tienen un José arriba, yo creo que trabajan en la grúa, en la cámara, en los helicópteros, José, para ti, para la viejita. Y entonces empieza la canción, y ahí sí me puedo quedar tranquila, porque como profesora de lengua que soy, y de literatura, me puedo quedar tranquila porque mi hijo en la murga aprenderá a manejar el determinante posesivo de primera persona, mi, con, vamos, será el mejor, porque han oído las canciones de las murgas, ¿no? Todo es mi gente, mi público, mi barrio, mi viejita, mi carnaval, mi Santa Cruz. Buenas noches. No, no puedo decir, sino que... Admiración total la que tengo por Carmen Cabeza, que como todos han podido comprobar, es una de las buenas de esta tierra. Oye, además, ese punto que recomiendas de reírse de uno mismo, tú, lo de haber disimulado que eres gorda, lo has hecho durante muchísimo tiempo muy bien, Carmen, te lo digo, ¿eh? ¿Ves? ¿Tú no sabías que era gorda? Yo no lo sabía, si no lo dices aquí en la tele doy, yo digo, pero qué gorda ni qué gorda, ¿qué está contando ella? Es que no, son dos, son gemelas. De verdad, yo digo, y capaz de ver, como iba caminando así con el bolso por aquí, vamos a hacer una cosa, puedes ir disimulando que eres gorda hasta el sillón rojo, pero así con estilo, ¿te parece? Que lleva toda la vida, claro que sí. Sí, vamos a ver cómo se puede hacer esto, así que adelante. Atraviesa. Como quieras, ¿eh? Tampoco lo rompas, ¿vale? Venga, ahí se va. Gracias, Carmen Cabeza, que va a nuestro set de autoridades. Y ojo, como sabemos también que el público tiene set de humor, vamos a recibir a nuestro talento de la noche. Está Joven Probeza y en este caso nos llega de la isla de Trenife, así que adelante, Don David. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, la verdad, muy orgulloso de estar aquí. Ojo a lo que ha pasado por este escenario, Enriqueza, Francisco, Carmen Cabeza, Piedra Pómez y te toca a ti. ¿Quién eres? Nombre y apellido, como un casting, ¿cómo te llamas? Muy bien, pues me llamo David Méndez, ¿vale? Soy de la isla de Tenerife, como ya bien has dicho tú, y soy del barrio del Sobradillo. Barrio del Sobradillo, que eso está ahí, entre la laguna, Santa Cruz. Perfecto. Sí, más o menos entre la laguna y el Santa Cruz, la sobrada para la gente que vive allí. Me acuerdo un chiste yo, muy de Darío, oye, ¿y qué traes al escenario? Pues vengo con un monólogo que tenía preparado justo ayer, la verdad que soy un dejado. Eres un figura. Sí, sí, sí. Te pasas a ti como conmigo en matemáticas, lo dejaba todo para el día anterior. ¿Y lo tienes ya todo ensayadito o no? Lo tengo ensayado ya, hombre. Público, estaba antes con ustedes, ahora están en el escenario y para toda Canarias, ahí tenemos a... ¡Ah, le dame David! Buenas noches y disfruta, ¿eh? A mí me ponen siempre el micro bajito, no sé por qué. Muy bien. Lo primero, muchas gracias por invitarme, la verdad. En este fantástico, fabuloso, estupendo programa que yo sigo siempre constantemente, ríete tú, ¿eh? Y una cosa voy a decir, yo llevo la verdad que poco tiempo haciendo comedia, llevo desde que me di cuenta de que cuando haces comedia te invitan a beber en los bares, básicamente. Si me hubiera dado cuenta antes, pues hubiera empezado antes, la verdad. Pero bueno, yo quería venir aquí a echarme las risas, a hacer una cosa divertida, pero la verdad que no estoy muy de humor porque rompí con la piba hace poco, la verdad. Oh, ok. Sí me gusta, un poquito para ti. Pues, rompí con la piba hace poco y no rompí porque no la quisiera, sinceramente. rompí con ella porque no aguantaba la situación, sinceramente. Yo iba por la calle y estaba recibiendo constantemente miradas de superioridad de otros hombres solo porque sus novias eran reales. Y a mí eso no lo soportaba, sinceramente. O sea, vale que fuera imaginaria mi novia, pero yo la quería como era imaginaria y un poquito vizca y un poquito coja también. porque la verdad que cuando me la estaba imaginando me dio como una estornuda así fuerte, ok, y no la terminé de rematar muy bien. Pero bueno, todo era, nos manteníamos en el mundo imaginario, todo era imaginario entre ella y yo, pero como una pareja normal. Yo tenía citas imaginarias con ella, íbamos al cine imaginariamente, teníamos sexo imaginario. Yo sé que para eso no hace falta una novia imaginaria como muchos del público sabrán, ok, pero sucedía. Luego, también estaba un día en el que a ella le dolía un poquito la cabeza y me dice, David, ¿no tendrás una pastilla por ahí para dejarme? Y yo le dije, sí, claro, fui al botiquín, cogí una pastilla y se la doy. Y me dice, pero David, esta pastilla es real, no es imaginaria. Y le digo, es homeopatía, es lo mismo, ¿vale? Pues, no todas las novias que yo he tenido han sido imaginarias, tuve varias en el instituto, la primera me duró muy poco, me duró desde que le pregunté, ¿quieres salir conmigo? Hasta que me dijo que no. Luego, la segunda me duró un poquito más, me duró una conversación. Fue, estábamos hablando, y ella viene y me dice, jaja, qué divertido eres. Y con esta mano hace un gesto así como muy cariñoso y con la otra me hace un gesto menos cariñoso que fue pegarme una hostia en el hombro. Y yo le dije, ¿qué haces? ¿Por qué me pegas? Y ella me dice, a ver, tonto, te pego porque me pareces divertido. Lo primero, si esta señora está entre el público, yo no me siento tranquilo ya. ¿Ok? Lo segundo, si está entre el público, que no le haga ni gracia lo que estoy diciendo porque una vez más siento peligro en mi salud. y luego yo la hacía reír y ella en consecuencia como agradecimiento lo que hacía era pegarme porque todo el mundo sabe que las hostias son súper divertidas. O sea, no hay más que ver a los boxeadores que mientras se parten la cara también se parten los etes. ¿No? Pues ese fue el segundo rechazo amoroso que tuve y luego fui con un amigo a pedirle consejo ¿vale? Para que me ayudara un poco con la chavala. Con mi colega el Tripa lo llamamos. Lo llamamos el Tripa porque se ha acostado con tantas guiris que aparece en Tripa Advisor. ¿Vale? Tiene cuatro estrellas y media el tío. Es un crack. Pues, mi colega el Tripa me presentó un montón de pibas y tal, un montón de amigas suyas, pero yo no encajaba con ninguna. No encajaba con ninguna porque yo reconozco que soy una persona que le falla la comunicación con las mujeres. No tengo ese rollo de coger las indirectas que me sueltan, tal, soy malo ligando y todo esto se explica perfectamente con la historia de mi amiga Marta en el instituto. Fue una historia en la que estábamos en el instituto como bien he dicho y había clase de educación física ¿vale? Y nos íbamos a meter en la piscina y todo el mundo estaba preparado para meterse en la piscina menos mi amiga Marta que estaba en la grada y yo, como persona muy educada que soy, voy con mi amiga Marta y le digo Marta, ¿qué pasa? ¿que no te quieres meter en la piscina? Y me dice Marta, no, no es que no quieras, es que no puedo y yo diciendo ¿cómo que no puedes? ¿te pasa algo? Me dice sí, sí, es que me vinieron a visitar ayer y yo diciendo a ver, yo estuve ayer con mis colegas en mi casa jugando a la Play, no veo ninguna correlación entre los dos hechos, la verdad, ni idea, o sea que me voy a meter a la piscina ahora, ¿qué me estás contando? Me dice, a ver David, no sé si lo has entendido, es que la marea está alta y yo le dije, Marta, es una piscina, ¿ok? No sé si has estado en tan clase, estás un poquito perdida, presta atención. Luego, me dijo ya, como perdiendo el sentido, David, que no sé si te has dado cuenta, que tengo la regla y yo le dije, Marta, que esto es gimnasia, no dibujo técnico, por favor, estate concentrada en la conversación. Pues luego, tuve un problema con el director porque Marta, por algún motivo que yo desconozco, se lo fue a contar al director y el director vino y me dijo, David, esto es un asunto muy grave, ¿vale? Marta me ha contado su situación y le digo, ah, te la contó a ti porque a mí no me contó ni mierda. O sea, entre tú y yo, yo creo que están esos días del mes. Muchísimas gracias. David Méndez. Bien, David. ¿Cómo te has sentido, David? Me gusta preguntarte. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Me costó arrancar un poquito como los carburadores 10 del coche de mi abuela. De gasoil, ¿no? Sí, estabas ahí. No, pero yo he visto que poco a poco he ido cogiendo el ritmo y luego, evidentemente, la tele es la tele. La tele es la tele. Hombre, es la primera vez que estoy en la tele. ¿Sí? Por lo que puedo decir que este es un público maravilloso. Mejor público, ¿eh? Mis años de televisión, puedes decir eso, mi experiencia con la tele. Claro, claro. Oye, el público está bien para David, que como decíamos, es su primera experiencia en televisión y me ha gustado mucho, te deseo mucho éxito. Pero vamos a ver qué cuentan los expertos. Por cierto, ahora les cuento una cosa. Me ha mandado, Enrique San Francisco, Irene, me ha mandado el emoticono para él, que lo está viendo por la tele. Así que ahora se los digo yo, pero vamos a ver qué pasa por aquel sillón, ¿no? Sí, y yo mientras me quedo aquí con mis invitados, con Piedra Pome y con Carmen Cabeza, que creo que todavía están debatiendo todavía. ¿Saben ya? Sí. ¿Lo tapamos, lo tapamos? Espejito, espejito. Paco, ¿elegiste al final? He elegido algo. Pues vamos a ver. Es difícil evaluar esto. Hay que vamos a valorarlo con el emoticono y también vamos a darle algún consejo, ¿no? Pero fíjate una cosa, Irene, que los tres son profesores y están acostumbrados a evaluar, así que vamos a darle mambo, ¿no? Y a otros a ovular. A ver si hay ovulación en vez de evaluación. Claro, ahí veo. Pues veamos la ovulación, Paco. No, yo le he puesto esto. El llanero solitario. El llanero solitario, el vaquero. Es decir, ahora mismo está el llanero solitario y a mí lo que se me ocurre es que es un discurso que hay, no sé, humorístico, humorístico, podría serlo si no tuviera tanto texto. Pero hay que... Se empieza así y hay muy buenas observaciones. Bueno, primera crítica, constructivo, muy buen consejo. Vamos con Carmen, a ver. Yo encontré la novia... La novia perfecta. La novia... La novia... A la flamenca. Sí, gitanilla. Sí, la... Y yo, bueno, por ejemplo, algo positivo. Tienes muy buena voz, muy buena dicción, porque hay gente que hace monólogo y no se lo entiende, ¿no? Y... Tienes muy buena voz, muy buena dicción. Y te ríes con ellos. Porque me me... Oye, me me... Yo, verme aquí en medio de Piedra Pome, es un sueño para mí. ¿El bocadillo de pata de Quique San Francisco? Son Piedra Pome. Ahí está. Yo no lo puedo morder, ¿no? No lo puedo morder. Y a ver, entonces, la dicción es buena. La dicción es buena, la voz es buena. ¿Qué diría yo negativo? Pero no en ti. Esto es general en casi todos los chicos que empiezan a ser monólogos, que siempre es el tema de la novia, la regla y... ¿Sabes? Es como yo en mi línea feminista. Vamos, que no... Es Carmen Cabeza, soy yo, soy yo. Siempre es el chiste de la... Y nos vamos... No, no, tienes que decirlo. Y nos vamos con Gregorio. A ver, Gregorio, di muchas cosas bonitas, por favor. Ahí hay una gota con sudor. ¿Cómo lo pasaste? Sí, porque yo entiendo... No entiendo mucho, yo no sé mucho idioma. Antes dijo Paco, podría o pudriese. Una cosa u otra, me explico. Si tú eres capaz de no ponerse nervioso, tienes un montón de virtudes para reírnos bastante. Pero bastante, porque tienes vis cómica. Ah, no, sigo. Muy bien, el aplauso. Oye, me queda una cosa, me ha gustado, ¿eh? Mira. Mira. A todos los que están en casa, ¿sabes qué emoticono me acaba de mandar Enrique San Francisco? ¿Qué emoticono? ¿Sabes qué emoticono? Una cerveza, una garrada de cerveza. O sea, que no podía... Eso es para celebrarlo, entonces. David, muchísimas gracias, muchísimos éxitos y te esperamos de nuevo en este programa. Gracias. Es él, David Méndez, 29 años de Tenerife, Irene, 20 que te necesito para decirle adiós a Canarias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos para allá. Bueno, y vamos casi, casi diciéndoles a todos ustedes gracias por habernos elegido una semana más. Hasta aquí la risa, pero durante la semana que no paren de sonreír. Sí, que no paren porque vamos a estar aquí con más actuaciones, con más entrevistas, con más invitados, música, humor. La próxima semana nos vemos aquí en Televisión Canarias. Entonces, chao. ¡Gracias!